La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros asistentes, aquí a este webinario de Torniquete Scammy, donde vamos a hablar un poco de Torniquete Scammy. No sé si me pueden confirmar aquí por el panel de preguntas si logran ver correctamente la presentación, si el audio es correcto. Ok, comenzamos, por favor. Excelente, excelente, ingeniero. Morales, gracias. Aquí nos confirman. Pues vaya, ¿qué tal? Muy buenos días. Correcto, aquí también. El día de hoy vamos a hablar, o nos acompaña aquí Marco Castillo de CAME, con el cual vamos a platicar un poco acerca de lo que viene siendo la gama de Torniquete Scammy. Probablemente a algunos ya les haya tocado trabajar con ellos, a algunas personas no. Pero vaya, son equipos muy robustos y se manejan muchas soluciones respecto a este tipo de productos, que esperamos que toda la información que se lleven de estos, pues vaya, sea de utilidad para sus futuros proyectos. No me queda más que presentar aquí a mi compañero Marco Castillo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Hola, Vex. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Todo, todo excelente. Pues acá empezando el fin de semana. ¿Todo bien? Platícanos. Perfectamente. Pues de aquí, gracias a Dios listos. Perdón si mi voz a veces se escucha un poquito cortada. Ya hemos andado un poquito enfermos, pero ya otra vez en línea para trabajar y poder presentarles el tema de hoy. Excelente, Marco. Pues muchas gracias, ¿no? Y por tu asistencia y comenzamos. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Alex. Y gracias por la invitación a estar con el grupo CISCOM presentándoles una solución el día de hoy. Y van a decir muchos de ustedes torniquetes. ¿Qué me hace torniquetes? Pues sí, señores. Pues parecerá raro, pero yo sé que muchos de los que ya nos conocen sí tienen un concepto, pues ya de varios años y que conocen más ampliamente toda nuestra gama. Pero yo sé también que visualmente nos han percibido mucho por la línea de barreras. Y déjenme decirles que también acérquense bien con CISCOM y vean la gama de productos y el portafolio de soluciones que manejamos. Hoy les voy a compartir en este viernes la gama de torniquetes que nosotros directamente fabricamos. Una gama, como bien lo decía Alex, muy amigable en cuanto al manejo, al tipo de solución que ofrece, la convivencia con diferentes sistemas para control de acceso, diferentes niveles también de uso y abuso de cada uno de los equipos, pero altamente funcionales, que es lo que siempre buscamos. Ustedes bien conocen el concepto de CAME es convivir en todos los entornos, poder ser útiles a la industria y brindar siempre una opción efectiva y rentable para ustedes como el ámbito de integración con todos los equipos que profesionalmente ustedes instalan. Vamos iniciando entonces, si les parece bien, aquí pues bueno, ya algunas aplicaciones que hemos tenido muy exitosas, tanto en pasos sea corporativos o sea inclusive, como fue este el caso, un modelo que se llama XBI, y ahorita ya lo van a ver con mayor detalle, donde cubrimos un evento con una afluencia de más de 15 millones de personas durante un periodo de casi un año que fue una expo en 2015 en la ciudad de Milán. Nos gusta pues sí siempre abrir, que vean ustedes dónde está CAME. Nos hemos posicionado ya como una marca libre en el mercado a lo largo pues de 48 años. Tenemos ya una amplia experiencia en el mercado ofreciendo toda la automatización, todo el equipamiento de automatización para controles de acceso, tanto peatonales como vehiculares, sin importar el segmento en el que participamos. Y bueno, ¿a qué me refiero con este tipo de segmentos? Pues como aquí lo pueden ver, sea residencial, porque pues tenemos motores para apertura de puertas, interfonía, en fin, soluciones muy muy dedicadas a un ámbito de hogar, de residencia o edificación también con múltiples departamentos. Un giro comercial porque cubrimos la parte de estacionamientos para cualquier ámbito, sea pues un centro comercial grande, aeropuertos, en fin, segmentos urbanos, bueno, tenemos convivencia con volardos, con las mismas barreras, con la parte de que aquí entra ya mucho la parte de torniquetes, ¿no? Sabemos que en una edificación que ahora se da mucho, es una construcción múltiple donde hay centro comercial, cines, edificio de oficinas o una parte habitacional, es muy muy solicitada este tipo de soluciones. Pues bueno, CAME México también ya tenemos prácticamente 15 años participando directamente, tenemos 10 ya con la oficina propia, que CAME Italia, que es donde está nuestra sede, nos permite ya una operación en conjunto, porque antes llegábamos a México a través, pues solamente de un par de distribuidores, o ya con la oficina propia, desde hace más de 10 años, pues tenemos una operación completa para brindar todas las soluciones, el acompañamiento en proyectos, que esto es muy importante también que lo, que lo tengan bien en el concepto, el por qué el acompañamiento, pues bueno, a través de los distribuidores, como en este caso Cisco, si hay algún proyecto en especial, los acompañamos a ver el proceso de especificación de la parte del desarrollo del mismo proyecto, sí, respetando siempre el canal, pero en la búsqueda de que el proyecto quede de la mejor manera, con el acompañamiento de nosotros como fábrica, y obviamente, pues bueno, como principales participantes, ustedes como integradores dentro del segmento. Aquí les presento nuestras diferentes submarcas, dependiendo, pues si es interfonía, en el caso de volardos con el vaco, acá haré la parte de estacionamientos, GO con puestas especiales, y OSAC con otra división ahora también para volardos, roadblockers y algunos equipamientos también especiales. Quiero también mencionarles aquí ya más gráficamente cómo es que nos integramos en cada uno de los ámbitos, ya se los decía hace rato, ¿no? En el ámbito residencial, pues los motores, aquí está la telefonía, señalización, en soluciones de negocio, también lo puntualizamos bien, y en la parte de soluciones urbanas. Entonces, ¿cómo estamos también viviendo alrededor del mundo? Pues a pesar de crisis y a pesar de todo, hemos salido adelante como empresa a nivel internacional, nos mantenemos con un poquito más de 1.700 empleados directos de la casa matriz en Treviso, Italia. Tenemos más de 480 distribuidores a nivel mundial con la calidad, pues bueno, como si es como lo participa, lo hace excelentemente bien. Oficinas en todo el mundo, somos más de 21 oficinas directas que pertenecen al grupo. 118 países con distribuidores estratégicos, ya que obviamente, pues no en todas las, no en todos los países tenemos una oficina, pero hay ciertos distribuidores estratégicos que llevan toda esa logística como si fueran un participante directo. ¿Dónde fabricamos? Pues Italia, donde es la mayoría, tenemos Reino Unido, Francia, España y Turquía, dependiendo qué división es donde le toca la fabricación. Y esto, pues bueno, que se sientan seguros que detrás de cada producto hay certificación, que detrás de cada producto hay una logística, una aprobación internacional para que el producto llegue a sus manos con la mejor calidad y el mejor funcionamiento. Abrimos tema con el primer modelo de torniquete, que es el modelo Style One. Aquí yo sé que ustedes ya, una vez que tienen el concepto del equipo, empiezan a ver hacia dónde pueden apuntar este tipo de equipamiento. Y el por qué lo menciono de esta manera, pues bueno, aquí ya, yo sé que para muchos hay proyectos, pues tanto de algún tipo de transporte, como algún tipo de paso escolar o gimnasios, todo lo demás. ¿Qué es lo interesante de este torniquete? Y más en la época en la que estamos viviendo. Este torniquete es motorizado. ¿Qué ventajas me va a traer? Prácticamente yo no tengo que tocar en lo absoluto los brazos del mismo. ¿Y esto por qué? Porque una vez que yo del pulso de liberación, el motor hace un pequeño giro avisándome en qué sentido me está esperando a realizar el trabajo. Obviamente es bidireccional. Entonces, dependiendo en qué punto del acceso yo esté, me va a decir con ese pequeño movimiento hacia dónde yo tengo que terminar el trabajo. Pero yo ya no intervengo con las manos como en los electromecánicos, sino con mi propio cuerpo termino ese giro porque el motor va a hacer el resto. Entonces, muy enfocado a lo que vivimos al día de hoy, por eso se los mencionaba, este torniquete nos daría esa solución. Un trabajo prácticamente sin contacto. Yo no tengo que recargar para nada mis manos aquí. Esto gráficamente también se lo podemos mostrar al cliente cuando sea instalado. Y el torniquete realizará el resto con el motor y el trabajo que genera. ¿Qué ventaja más también voy a tener con este equipo? El número de operaciones por minuto. Este tipo de modelo con motor o motorizado me permite hasta 30 operaciones por minuto. O sea, es decir, un pasaje cada dos segundos. Y el número de operaciones diarias también es alto, más de 10 mil operaciones diarias. Es decir, si yo tengo una universidad, por ejemplo, pues bueno, me soportaría el alto tráfico de toda la plantilla de estudiantes o profesores. O no sé según en qué área yo lo coloque. O si vamos, por ejemplo, pues bueno, ahora el área de gimnasios, que también pues sabemos que ciertas restricciones, algunos sí les han permitido trabajar, pero sería una solución muy indicada. Entre menos contacto podamos tener ahorita con ciertos, con ciertas restricciones o demás, al cliente le va a ser muy funcional. Un punto también más a favor. Puede contar con sistema de caída de brazo por emergencia. Si en algún momento la alarma suena, hay algún corte de corriente, lo que sea, el brazo inmediatamente superior, ustedes bien lo saben, era permitiendo el libre acceso o salida del personal o quien esté en ese momento dentro del edificio o el inmueble donde esté colocado el torniquete. Podemos configurarlo colocándolo a muro, a pared. O podemos configurarlo con otros accesorios. Son estas bases, una base un poco más ancha, en donde podemos anclarlo obviamente a piso, o simplemente con una base más sencilla, más pequeña. Aquí yo lo tengo muy mentalizado para tipo de transporte. Porque no ocupamos mucho espacio. Cada vez que el cliente insertara una moneda, pues bueno, se generaría el pulso. O cada vez que el cliente pase, en este caso, su tarjeta, como es ahora la mayoría de sistemas de transporte, y se debita el saldo, pues bueno, generaría el pulso para que el torniquete libere. Aquí entonces, tienen esta parte de equipamiento con múltiples panoramas de aplicación. Vamos al siguiente slide. Aquí ya vemos una configuración más dedicada. Si aquí lo ejemplificamos de la manera, bueno, en el punto uno, pues es un cerramiento solamente, ya con el muro contrario a la primera instalación, ya que obviamente ningún individuo atraviese sin la previa identificación correspondiente. En el punto dos, pues bueno, lo estamos colocando directamente a muro, como se los ejemplificaba hace unos instantes. Entonces, podemos colocar leds indicadores, que son estos que ven aquí, son accesorios. El otro torniquete con la base más amplia, y ya en el último cierre de carril, es con la pata tubular en lugar del cristal. Y este es el kit en el que fijamos a muro o a leds, en el caso de colocarlo solamente sencillos. Tenemos el espacio que son 500 milímetros. Ojo aquí, este no nos serviría para tráfico de personas con alguna discapacidad motriz. Sabemos bien que la norma nos marca que deben de ser 900 milímetros. en el caso de algún dispositivo para control de acceso con personas con alguna situación especial. Posibilidad, pues sí, lo que también mencionamos, con la abrida de fijación al muro. Los dos modelos que podemos tener, el uno que no tiene la caída de brazo, la opción con terminación 02, si nos da ese equipamiento para que el brazo caiga una vez que existe algún movimiento de emergencia. Vean aquí, por ejemplo, como si fuya. Mándeme. Nos hacen una pregunta respecto a estos equipos. El equipo tiene que comprarse la placa de fijación por separado. Me imagino que en este caso se refiere a la placa de pared. Exactamente, esto es un accesorio. Aquí lo marcamos claramente. Estos son accesorios. Tanto las barras de LED, como la pestaña de fijación a muro, o los soportes del mismo torniquete. Sea el pedestal ancho o la pesta tubular. Ok, entonces para una solución completa, podríamos decir que tendría que comprarse lo que viene siendo el torniquete, además ya del accesorio del cual nosotros deseamos cómo fijarlo, ¿verdad? Correcto, es efectivamente la respuesta. Excelente. Marco, me comenta nada más también una cosa, que la presentación, para que se vea todo el slide completo en la pantalla, le podremos bajar un poquito el zoom. A ver, les voy a bajar un poquito. Es que ahí se me va mucho. Ah, ok. ¿Por arriba? A ver, ahí está bien. No, uno menos. Sí, alcanzará mejor. ¿Uno menos? Es que aquí, es que mira, se me va muy hacia abajo. Ah, ok. Ah, excelente. Continúa. Ahí está bien. Excelente. Sí, ah, ok. Fantástico. Muchas gracias por la aclaración aquí. ¿Alguna otra pregunta, Alex, que haya surgido en el momento? No, de momento es todo. Digo, nada más la parte del accesorio para una solución completa. Ok. Me gustó mucho ahorita decir que conforme avancemos, se coloquen preguntas para que no se les olviden, para que podamos clarificar y veamos más visualmente cómo sería la solución. Me pareció excelente. Así es, intervencionales. Muchas gracias. No, gracias a ti, Marco. Aquí vemos ya las acotaciones del modelo. Obviamente, para que en momento de especificar o diseñar ya con sus planos, vean, espacios requieren. Si lo colocan con la base circular, la base amplia. En el caso, pues, de accesorios, el cerramiento que también podemos tener. O bien, esto también localmente, ustedes pueden tener alguna fabricación local para hacer el cerramiento directo del carril. Especificaciones. Punto muy importante. Y aquí lo estamos viendo. Grado de protección. El grado de protección es IP44. Recordemos entonces que la IP nos cubriría, en este caso, de manera baja para salpicaduras de agua y partículas de polvo. Eso sí, tenemos más protección. Esto, ¿por qué también lo menciono? Porque no sería aplicable para instalaciones al aire libre. Si hubiera lluvia, si hubiera situaciones más complejas, sí pudiera afectar, ya que no está completamente sellado al 100% para resistir una lluvia directa o que estén aplicando cubetadas de agua. No lo sé. Es IP44, uso en interior. La alimentación, pues, bueno, para nosotros es 110. El consumo, pues, bueno, en Guadson, 4. El peso también es importante. 22 y 25 kilos. 25 kilos pesa el que tiene la caída de brazo. El aislamiento. Aquí yo se los mencionaba. El tráfico por minuto. 30 pasos por minuto. Es decir, un paso cada dos segundos. Las temperaturas, pues, bueno, desde menos 20 hasta más 55. Porque yo sé que el universo dentro de nuestro país, sí, ahorita ahí ya empiezan temperaturas extremas en ciertas ciudades, pues, sí, como Chihuahua, la parte norte del país, donde sí es fuerte el descenso de temperatura. O en situaciones donde también tenemos, pues, altas temperaturas, ¿no? Aunque sabiendo que estando dentro de una edificación, pues, habría un control, pero resistiríamos hasta 55 grados centígrados. Un modelo con el mismo principio de operación que el anterior, que el Style One, pero ya en un, con un equipo, con un armario ya más robusto, como un torniquete, como lo que es un torniquete de medio cuerpo completo, ya con señalización del momento en que el carril está disponible para paso, o si fuera negado el acceso, pues, bueno, este en lugar de verde, marcaría el tache y color rojo, ¿no? Que no hay acceso permitido, como aquí lo podemos ver en el gráfico. Aquí se está utilizando de manera solamente, ahorita en este momento, como acceso. Si hubiera salida, pues, bueno, igual alguien pasa su tarjeta, cambia aquí el LED y permitiría el paso. El mismo principio de operación también, porque este también es una solución motorizada, es un torniquete muy funcional por la estética, por el espacio que ocupa, realmente es una base más angosta, y si ustedes lo ven, el terminado es semi-inclinado, emitiendo un mejor acceso al platón. No le estoro porque lo he visto también, pues, bueno, en algunos diseños son muy, muy anchos acá, y hay problemas con alguna medición de carriles. Tenemos también el tema de hacer motorizado, pues, igual llegamos al punto de tener 30 accesos por minuto. Igual, una vez que yo libero el pulso, el torniquete me espera, mostrándome un pequeño giro en el sentido que voy a pasar, y con mi cuerpo termino ese trabajo. Ya no tengo que pulgarme del brazo, que yo he visto también los trabajos que luego le dan a los torniquetes. Guau, o sea, parece que quieren, no sé, ir por herencia y terminan con los torniquetes de una manera muy, los maltratan demasiado, uso y abuso. Ese torniquete, pues, bueno, tiene ese tipo de funcionalidad, aguanta el alto tráfico, y, pues, la gente se acostumbra, se educa, a que ya no tienen que hacer ese esfuerzo, y el torniquete hace prácticamente el trabajo por ellos. Gráficamente, cómo se ve ya una vez instalado, lo veían tanto en las fotos anteriores, equipes con ciertos accesorios, ¿no? Las barras de cerramiento, es acero inoxidable 304, ¿sí? Por lo cual, pues, bueno, pueden limpiarlo con lo que necesiten, todo lo demás. Llevan una protección con llave. ¿Y esto por qué? Bueno, ustedes bien lo saben, en la parte superior están alojadas la tarjeta electrónica, están alojados los componentes principales de programación, y, pues, no es bueno que haya un acceso a cualquier individuo que pudiera manipular el torniquete. Entonces, llevan llave, a los costados, en ambos puntos, llevan este tipo de información gráfica, se los mencioné hace un momento, pues, bueno, el indicador de paso, una hora, un reloj interno, ojo aquí, el reloj es con el conteo interno del mismo equipo. no pudiéramos, en un momento dado, conectarlo a un punto, por ejemplo, de registro con algún control de acceso que tengamos. Lo que podemos controlar con el control de acceso es, pues, bueno, cuando haya una tarjeta o un biométrico o el botón del guardia de liberación, todo lo demás. Pero, ojo aquí, el reloj que muestran aquí es el reloj interno del torniquete. Para que no haya de que, oye, pues, es que no se sincroniza con la hora que tenemos en el edificio. Bueno, a veces sabemos que hay variaciones de segundos para evitar cualquier confusión. De la misma manera, tenemos una opción, es la versión SXB02, cual, no, la diferencia es que tiene la caída de brazo. Tenemos, aquí, ah, miren, aquí está lo que yo les mencionaba, hay una prerotación indicándome hacia dónde yo tengo ese acceso. Podemos configurarlo como lo querramos, totalmente libre el paso o bloqueo por completo el carril o puedo poner entrada controlada, salida libre puedo configurar el mando de emergencia para que, pues, obviamente, al momento que yo le diga, sabes que hay corte de corriente, obedece a la caída de brazo, se configura, en fin, hay muy amplia gama de configuraciones. Y ustedes, al saber que ya hay controles de acceso previamente, tal vez, integrados en el proyecto que ustedes están atendiendo, pues, va a obedecer, ya que sabemos que manejamos el contacto seco para que obedezca a cualquier control de acceso que ustedes hayan incorporado o que previamente exista en la edificación o en el punto que vamos a controlar. Y también maneja una alarma en el caso de que haya algún intento de paso no autorizado. O sea, si yo empiezo a empujar y empiezo a querer pasar sin tener la autorización previa, se va a alarmar. Para que ustedes aquí lo tengan alarma tanto visual como sonora en el caso de alguna transgresión o intento de paso no autorizado al sitio. Podemos ver aquí ya todo el layout del mismo equipo. También siempre lo tendrían ustedes disponible para saber cuántos torniquetes podrían cubrir el acceso en el proyecto que tienen. Volvemos igual y 44 el voltaje alimentario que manejamos 120 tiene un consumo un poquito más bajo 18 watts. Las mismas temperaturas 30 pasos por minuto lo habíamos mencionado y la temperatura que podemos soportar dependiendo la ciudad donde lo estemos colocando. Viene una gama un poquito más sencilla pero no por eso menos funcional que es el caso de la familia Twister. Este torniquete llevamos ya muchos años en el mercado participando con él donde también lo hemos posicionado en proyectos grandes gracias a ustedes y en el cual pues es un torniquete de operación 100% electromecánica. Aquí la operación es muy distinta. Cuando yo marco mi punto de acceso igual direccional una tarjeta lo que ustedes quieran poner el torniquete lleva un solenoide el cual bloquea o desbloquea un mecanismo que aquí sí yo tengo que aplicar un poquito más de fuerza empujando el brazo para acceder o salir del sitio. El punto aquí pues bueno al ser un torniquete de trabajo electromecánico yo no puedo tener una operación tan rápida aquí sí porque dependo del mecanismo del bloqueo y desbloqueo para tener cada uno de mis de mis pasos puntos importante es acero inoxidable 304 hay diferentes configuraciones dentro de esta familia twister porque el más básico solamente trae lectoras a los costados hay otro que trae las mismas pero trae un reloj en la parte central y con indicador de leds igual que el punto anterior donde me indica en qué sentido puedo cruzar el carril aquí también ya vemos aquí está lo que yo les decía twister light si ustedes se dan cuenta no trae el display superior el twister de otra familia que tiene otras terminaciones y si tiene el display superior y hemos apenas lanzado twister motorizado este lo lo tenemos en poco hace poco tiempo que empezamos con este modelo pero realmente se los voy a 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 hemos preferido mejor utilizar la versión ex vía que twister motorizado la familia twister como tal la tienen bien conceptualizada ustedes y no queremos interferir en ese sentido entonces en el caso de requerir una solución motorizada nos vamos con el ex vía inclusive en precio más competitivo el twister motorizado y se los digo abiertamente por eso continuaremos en el caso el electromecánico con twister en ambos en ambas familias light y normal y el ex vía como solución para alto tráfico si aquí se alcanza apenas a ver espero que en sus pantallas lo puedan tener bien lo puedan visualizar de mejor manera aquí en la parte media cuando tenemos el modelo de twister normal este display igual nos marca la hora que el torniquete internamente maneja y las señalizaciones o las indicaciones del sentido de uso independientemente de sus lectoras las cuales ustedes podrán quitar obviamente y colocar las lectoras que a ustedes les interesan sea my fair sea lo que ustedes tengan en ese momento o ya esté diseñado de manera previa aquí si hubiera la necesidad de tener brazo con caída de emergencia aquí es como un accesorio no hay un modelo en específico que ya lo traiga aquí si lo metemos como un accesorio se retira la estrella los brazos que trae de origen y colocamos la estrella con las bisagras que me permiten tener ese trabajo de caída por corte de emergencia preguntas hasta aquí Alex ¿ha surgido alguna? creo que ninguna no hasta el momento hasta el momento ninguna marco nada más aquí te quería preguntar o para confirmar lo demás se podría decir en algún momento nosotros podemos hacer un twister light la versión como un twister comprando los accesorios necesarios o cambiar algo internamente también en su mecanismo si cambia la tarjeta principal porque el twister normal no me da muchas terminales de salida el twister light y el twister normal si me permite tener otras conexiones muy bien pero todos estos accesorios que mencionabas como el display de la hora y la dirección son accesorios que se le pueden agregar a un twister light no nada más a este a esta familia excelente a light como es lo más básico solamente trae su tarjeta limitada a ciertas conexiones principalmente a las lectoras excelente excelente si podemos sin embargo colocarle los brazos de caída eso si es posible excelente gracias por el dato nombre por favor aquí estamos ya con las diferentes familias este es el motorizado pero aquí están por ejemplo los light con las diferentes especificaciones obviamente cada modelo que ustedes ven aquí traerá equipada una un accesorio distinto ya les haríamos llegar en un momento dado si es que lo lo quieren ver bueno a ver yo quiero conocer cuál es la diferencia entre uno y otro se las haríamos ya bien por escrito para que la tengan bien conceptualizada punto muy importante aquí está lo que yo les mencionaba el trabajo aquí estaríamos teniendo 12 pasos por minuto es decir que son aquí hagamos una cuenta rápida sería sería 60 entre 12 tendríamos 5 pasos por minuto no podemos darle tanto tanto trabajo a este a este torniquete porque el mecanismo electromecánico nos limita en ese sentido una gama también muy muy buscada por aplicaciones en toda la parte por ejemplo de minas en la parte de accesos para empresas con alto tráfico de empleados armadoras automotrices o de alimentos donde si el el número de empleados el volumen es muy alto y el controlarlos es muy necesario solamente sabemos hay que saber a qué hora entran a qué hora salen a comer si es que comen fuera de la empresa o su hora de salida oficinas gubernamentales hace pues ya varios años tuvimos un proyecto grande con la secretaría de marina donde se colocaron ocho torniquetes en línea para el acceso a una de las oficinas grandes en el sur de la ciudad de méxico donde pues si el tráfico es alto y están pues constantemente el personal todos los peatones entrando y saliendo otro proyecto también que en su momento nos llamó la atención por cómo se se especificó es un área residencial de alto nivel y bastante alto nivel en el cual pues obviamente los residentes entran por sus carriles automotrices entran por ciertos accesos restringidos pero obviamente en toda esa zona residencial hay paso de los jardineros de los que dan mantenimiento a las piscinas de los que dan mantenimiento a como se llama a los jardines en fin y bueno obviamente el personal de planta que trabaja pues en el servicio directamente dentro de casa y a todos ellos se les pusieron torniquetes de este estilo para que se identifiquen bien tengan registradas sus huellas digitales tengan registradas sus fotos y todo lo demás entonces pasando varios puntos de verificación y llegan al punto del torniquete para poder estar accediendo y saliendo también hay cámaras alrededor que graban en todo momento a la persona a qué hora entra a qué hora sale si alguien la venía acompañando porque créanme o sea como viven personas tanto políticos artistas y gente pues de gran poder económico si el punto de restricción y de control es muy muy fuerte otra parte donde también pueden acompañar para la instalación de este tipo de equipos se los había dicho son las minas las minas también ahorita en estas épocas se han visto muy golpeadas pues por movimientos de gente que no trabaja ahí este cierto tipo de accesos no permitidos y esta es una solución excelente un torniquete de cuerpo completo puede ser de uso sencillo solamente un carril hay un modelo que es doble en el cual pues ya sabemos habrá dos sectores para entrar o salir el trabajo también de este es electromecánico también tendríamos un número de accesos distinto hay señalización en la parte superior este si bien equipado de línea para decirnos en qué momento o en qué sentido yo puedo acceder es bidireccional ya trae la estructura una pequeña perforación un pequeño espacio para colocar alguna lectora o algún biométrico ya lo podemos ver acá aquí está los dispositivos la lectura la lectura perdón para la indicación de la hora y de en qué sector o en qué sentido yo puedo entrar aquí como ejemplo pusimos algo que hemos hecho hincapié es en los lectores bluetooth la cual pues bueno si hubiera el caso que el personal configure su señal con la del dispositivo pues igual al momento de acercarse o al momento de sacar el celular según lo configuren el torniquete recibirá la instrucción de liberar el mecanismo para que la persona entre hay dos opciones tres brazos o cuatro brazos dependiendo pues bueno como quieran sectorizar el acceso aquí vemos un torniquete doble y todos incluyen este tipo de estructura y mallas en qué por qué o en qué sentido se colocan esas mallas para que no haya personas que se quieran introducir o meterse por ejemplo dos al mismo tiempo este tipo de cerramientos pues bueno bloquea cualquier intento lateral o frontal para también evitar que los niños por ejemplo sabemos que siempre pudiera haber algún riesgo esto pues bloquea en ese sentido los accesos no permitidos aquí podemos ver ya las disposiciones en el caso de uno de tres brazos y operación sencilla tres brazos y operación doble aquí tenemos en el caso la misma operación torniquete sencilla y torniquete doble en este caso con cuatro brazos aquí el número de tránsito cambia a diez personas por minuto mantenemos ciento veinte a la normal o si fuera el caso algo muy especial en algunas fábricas por lo regular siempre te hay que tomar ciento diez o ciento veinte si fuera el requerimiento pues bueno hay opción también a dos veinte eso pues si es una estructura robusta trescientos sesenta kilos el sencillo tres brazos seis setenta el de tres brazos pero doble cuatro treinta y hasta ochocientos kilos que es de cuatro brazos y con doble sector el mismo punto de temperatura de operación y ahí tenemos ese ese tipo de torniquetes preguntas hasta ahí ningún Alex Marco aquí te iba a preguntar yo por cuestiones de los guardián que son equipos son equipos muy robustos muy grandes al momento de que algún cliente llegue a adquirir uno este como viene viene completamente armado viene desarmado para más que nada para su transportación a sitio en caso de alguna de alguna necesidad claro claro el torniquete viene en una caja de madera bastante grande pero viene desarmado si vienen ahí su manual para armar inclusive traen una llave especial para apretar algunos elementos que requieren una distancia especial y no no hay como meter ni un desarmador ni nada se requiere esa llave especial que viene incluida para colocar por ejemplo el caso de los brazos pero si todo viene desarmado por cuestiones de logística para transporte porque si no imagínate cargar por ejemplo estos que son de 226 es enorme el lancho y la caja que tendríamos que conseguir todo viene despiezado así es por eso la pregunta gracias por el dato Marco no por favor entramos a otra gama de torniquetes o de puertas de cortesía que también es motorizada altamente funcional y de gran estética y gran 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 este convivencia también con el entorno los habíamos lanzado mucho para el punto de accesos a personas con alguna pues alguna discapacidad o algún tipo de movilidad reducida pero ha sido tal el éxito de este tipo de torniquetes que corporativos que ciertos gimnasios o inclusive en ciertos accesos lo hicimos para alguna un gimnasio con unas albercas se maneja mucho este tipo de torniquete y el porqué el principio más básico pues solamente es un torniquete motorizado bidireccional siempre nos va a estar indicando a través de la corona de luz LED en qué punto de operación está si es verde pues obviamente está libre el acceso si es rojo está cerrado o hay una luz intermedia que es color azul la cual nos indica que está realizando alguna operación lleva un sensor de tipo amperométrico sabemos que el voltaje varía y ahí en la corriente yo me doy cuenta que la fuerza que aplica para hacer el cierre ya la lleva controlada si hubiera algún objeto me interrumpa el que yo cierre o abra por completo el acceso tiene que cambiar varía su frecuencia y varía la corriente que aplica para moverlo cuando se da cuenta el torniquete de esto reconoce que hay un objeto que no le permite hacer su trabajo que va a hacer regresarse al punto anterior evitando pues bueno daño a algún menor o daño a la misma persona que tal vez vaya en silla de ruedas o algo por el estilo en el caso de un peatón pues bueno como también lo hemos aquí lo mostramos en la foto este no es un acceso para más que para personas normales al área de piscinas pues bueno como que golpea un poco pero se regresa al punto anterior y va a empezar a parpadear la luz en este caso para indicarnos que hay que pues bueno verificar que sucedió en el carril y simplemente como se llama regresarlo a su posición original nada más ahí con el switcheo interno que tiene para que siga en operación normal y el punto amigable también que les comentaba en qué sentido va las hojas pueden ser de policarbonato que es la versión básica o bien pueden ser de cristal templado en el caso de policarbonato lo hemos hecho con varios clientes que nos han compartido que esta hoja la mandan a grabar en este zamblasteo para pues dibujar el logo del cliente o del edificio o tal vez algún alguna característica en especial luce la verdad muy bien combina mucho con el entorno y es altamente funcional la otra es pues bueno que le colocan autoadheribles para indicar pues igual bienvenido o carril exclusivo o carril confinado no lo sé esta parte es por eso que es amigable con el entorno y pues pueden trabajar con él sin problema alguno aquí hay dos anchos de hoja uno es de 60 centímetros y hay otro que es de 90 centímetros que es el que cumple con la regulación que nos marca la ley para dejar el ancho de carril exacto para acceso restringidos de personas con movilidad reducida aquí está lo que yo les mencionaba en el caso de la luz azul es cuando nos indica que hay algún movimiento que está realizando la parte superior se aloja la tarjeta de configuración con la cual ustedes pueden mover los switches que abra en menos o en mayor tiempo la configuración que ustedes necesiten y obviamente también de aquí vamos a configurar los pulsos para abrir o cerrar por cualquier método que ustedes necesiten biométrico tarjeta botón control remoto lo que ustedes quieran y manden va a ser trabajado desde la tarjeta electrónica la columna es acero inoxidable totalmente el acabado es satinado como se llama que es así brillosito para este tipo de presentación ustedes nos dirán qué longitud de hoja necesitan aquí es importante puntualizarlo sabes que qué hoja quiere la de 60 o la de 90 y en qué material la necesitas se los comparto de línea manejamos más la de policarbonato porque es la que más nos piden en el caso de que la requirieran en cristal templado si tendríamos que mandar a fabricarla bajo pedido porque pues si el costo es un poquito más alto y realmente les digo de cada que les gusta de cada 20 30 torniquetes que vendemos de esta de esta familia uno o menos de uno lo piden con cristal templado vean aquí cómo luce ya en entornos corporativos igual y aquí bajamos un poquito a IP40 para interiores solamente y también vamos a 12 operaciones por minuto tampoco son de alta de alta rotación de peatones entramos al Sanum 40 que es también motorizado pero aquí en la operación es a través de un brazo un poquito más mecánico es motorizado perdón o sea me refiero a con componentes no tan estéticos como el anterior pero es igual altamente funcional para este tipo de automatizaciones si ustedes alcanzan a observar este es un radar les comparto un proyecto que hicimos el año antepasado en Perú en el cual es una cadena de supermercados que se hizo con este proyecto el cliente quería saber de su cadena tiene no sé es una tienda y tiene dos o tres accesos nos decía yo quiero saber en qué acceso entra más gente en primera instancia quiero saber a qué hora entra más gente y obviamente al saber en qué acceso y en qué horarios lo que él hacía o lo que esta cadena hace es colocar las ofertas de la tienda en ese acceso y saber qué días perdón y ese es el otro punto en qué días tenía más flujo para saber qué productos mover más hacia la entrada y fueran los productos de mayor venta y eso cómo fue bueno este radar es infrarrojo hacia el punto de calle ¿qué sucede? pues bueno aquí no hay que no hay necesidad de controlar nada porque el mismo sensor me detecta el botón y la puerta se abre el cliente obviamente entra con su carrito porque son este tipo de tiendas de mayoreo y en la cual entra con su carrito grande y ya sabíamos en qué punto en qué horarios y todo lo demás el proyecto abarcó pues más o menos fueron casi 100 torniquetes de este tipo un proyecto que al cliente le quedó bien convencido y a gusto con esta esta operación al ser bidireccional pues bueno pudieran entrar o salir los clientes e imaginemos pues bueno aterricémoslo aquí a nuestro país y con los diferentes proyectos igual alguna industria algún tipo de salón de eventos o gimnasio no lo sé aquí ustedes mandan realmente y tienen más imaginación y yo sé que ya piensan en conceptos donde lo pueden aplicar perfectamente la corona de led se comporta igual que en el win 40 con tres luces azul verde rojo dependiendo la operación en este caso la tarjeta electrónica está alojada sobre el cuerpo del torniquete con un costado para configurar lo que necesiten aquí está el radar que yo les mencionaba que es este aquí lo mencionan el punto 4 pero que es este aquí se ve de una mejor manera este es un accesorio ojo aquí este no viene incluido es un accesorio el brazo tiene dos longitudes también dependiendo el ancho de carril yo voy a colocar puede ser de 90 o puede ser de 120 centímetros dependiendo que carril yo genero y que uso le voy a dar aquí bueno aquí se puso esto y aquí los componentes que yo puedo ir anexando que es Kame Connect para controlar a distancia cualquier equipo los que habíamos visto sabemos que conectamos a internet nuestro módulo a través de la app lo puedo abrir cerrar saber en qué estatus me encuentro para hacer que el torniquete funcione o cualquiera de los equipos de Kame que tenemos este es un el sistema Kame no lo aplica aquí pero bueno con ese también podemos programar nuestros motores y otras familias de la gama de nuestros productos aquí sí aquí sí está lo que puede ser el sistema bluetooth que ya hemos incorporado al torniquete guardián o algún dispositivo con llave o inclusive un teclado para poder hacer la liberación del equipo pues hasta aquí mi mi presentación no sé tenemos preguntas finales Alex a ver aquí vamos a ver si nos hacen llegar alguna pregunta déjame ver nos preguntan por aquí Marco de en el la versión salud de cuánto cuáles son las medidas de los brazos o de en este caso de la parte giratoria me imagino ok sí claro hay dos dos opciones hay una longitud de arco de 90 centímetros y hay otra longitud de hasta 120 centímetros centímetros la que la que ustedes elijan por eso según el proyecto pues bueno haremos la propuesta de la longitud del arco 90 y 120 excelente excelente Marco pues vaya no sé si nos pueden hacer llegar más preguntas aquí por el panel por el panel para compartirlas con Marco hablen ahora es fin es fin de semana y como dicen el cuerpo lo sabe así es que así es marco me quedo una una duda o un detalle aquí con la parte de guardián que estuve leyendo de estos productos o lo que está este equipo en que viene fabricado viene fabricado en acero inoxidable o viene en acero al carbón podríamos decirse mira acero inoxidable son los brazos pero si toda la parte de la estructura es acero al carbón con pintura electrostática excelente excelente para tener ese dato sí correcto e importante que bueno que lo menciones la pintura electrostática al ser una pintura que se pega que se fija de tal manera al metal perdón me evita la corrosión a menos que alguien llegue con un desarmador y le esté raspando hasta que bote un paso de pintura pues bueno pudiera haber corrosión solamente en ese pequeño raspón que alguien generó pero en lo demás no tiene ningún problema por meterlo a zonas de alta humedad o ambientes que sabemos que dañan el metal de manera normal excelente mira aquí nos acaba de hacer llegar una pregunta el ingeniero Valdemar Morales nos dice en el caso del cambio de la longitud del arco no cambia la columna donde está el motor me imagino que va relacionado igual con la serie con la serie Saloon si mira tanto en Wink como en Saloon es solamente desmontar la hoja y cambiarla por la nueva sea la longitud mayor primero y luego metamos la menor o a la inversa no hay más que desmontar los tornillos y cambiamos la nueva hoja o el arco que tengamos en el caso del Saloon no me afecta el cuerpo sigue siendo el mismo excelente es una sola una sola versión de mecanismo podríamos decirse es correcto así es esperemos que haya quedado resuelta su duda ingeniero pues vaya Marco parece que no hacen llegar algunas dudas más pues no queda más que agradecer a todos los asistentes a este webinario perfecto perfecto pues muchas gracias la verdad gracias por la invitación Alex nuevamente gracias a ustedes que nos escucharon y nos regalaron un tiempo para conocer un poquito más y dense el tiempo la verdad de leer de poder compartir con ustedes nuestras gamas de productos y vean que podemos ayudarles muchísimo en sus trabajos así es como menciona Marco no queda más que agradecer nuevamente su asistencia y estaremos viendo por aquí la siguiente plática para que nos acompañen en ella que es el día 22 de diciembre donde estaremos hablando un poco de la integración de automatizaciones CAMI pues como lo dijo Marco no me queda más que agradecerles a ustedes compañeros asistentes a ti Marco a todo el equipo de CAMI que nos ayudan a impartir estas pláticas comerciales y nos estamos viendo en la próxima hasta la próxima un fuerte abrazo para todos buen fin de semana ok nos tenemos nada más para terminar aquí el ingeniero Gerardo Gerardo Franco donde puedo ver la presentación ingeniero muy probablemente entre el día de mañana mañana por la mañana mañana por la tarde ya esté ahí nuestro en nuestro portal desde ahí podrá descargar la presentación y o ver el video que va a estar cargado en nuestro canal de YouTube super excelente pues muchísimas gracias Marco nos estamos viendo la próxima hasta luego un abrazo hasta luego de todos bye